Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y si ya hoy tenemos el nuevo evento de la grosa de la suerte Vamos a ver como va a funcionar, bueno ustedes ya lo tuvieron que haber visto en el banner oficial Así que vamonos con eso, recuerden que hay códigos e información todos los días, eventos de la agenda semanal a la misma hora Así que vamonos a eventos y pues vamos a buscar, si recuerden, recuerden buscar perfectamente donde están los eventos Y pues vamos a ver, donde estas, no te me escondas, no te escondas, no te escondas, donde estas, por aqui estoy, por aqui, aqui estoy, grosa de la suerte Ok chicos, como va a funcionar este evento, pues vamos a picarle a ir y obviamente estos eventos son super baratos Ok chicos, ya estamos aqui dentro, disculpen Ahora si, el evento este es super facil, se comienza con 9 diamantes, si o si, y va a ir aumentando Estas son todas las recompensas que vamos a tener, que en total son 2, 4, 6, 8, 9 Osea que tienen 9 giros, los que vas a poder obtener Y pues te puede salir en cualquier carta, ok Esto es una relativa de, a veces funciona, a veces no funciona Pues a veces sale en el centro, a veces sale abajo, aqui, aqui abajito O la primera de arriba, o la primera de la izquierda, de la derecha Esto es relativo, a veces de 1 en 1 millón te puede salir Pero esta lasca, lo unico que me muevo aqui es que le pusieron un efecto a la arma Y premio mayor garantizado a los 9 giros Obviamente porque a los 9 giros te la vas a ganar si o si Ya sabiendo que te has perdido todos los diamantes Y ademas yo no creo que esto sea un evento muy interesante para muchos Asi que chicos, gracias por haber ingresado Recuerden que mas tarde nos mandaremos con mas informacion Y se fue la luz, hasta la proxima Bye, bye Pelones, este final estaba bueno, no me lo esperaba Chau, chau, chau